Virgencita de Guadalupe Canto a la Virgen Santa, Virgen de Guadalupe Linda Madrecita mía, Virgen de Guadalupe Somos morenos Virgen, Virgen de Guadalupe Tu color me has heredado, Virgen de Guadalupe Música Ante un mexicano, tu imagen reflejó El 12 de diciembre, te apareciste en el Tepeyac Ante un mexicano, tu imagen se reflejó Virgen de Guadalupe 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 Música Canto a la Virgen Santa, Virgen de Guadalupe Vinda Madrecita mía, Virgen de Guadalupe Somos morenos Virgen, Virgen de Guadalupe Tu color me has heredado, Virgen de Guadalupe Música Juan Dieguito cortó unas rosas, como signo de tu presencia Para él llevar, la imagen al altar Tu imagen Virgencita, Virgencita del Tepeyac Virgencita de Guadalupe, Virgencita del Tepeyac Música